¡SUSCRÍBETE! Cuando la felicidad se aleja y la pasión se vuelve obsesión Solo la mirada del corazón te hará saber qué es lo importante Los productores de 30 años de oscuridad presentan una historia de amor y música Dirigida por Juanma Suárez con música de Roque Baños y la colaboración de Andreu Buenafuente y Pastora Soler Con solo pensar en ti vuelca mi corazón